Darwin y la evolución ¿Has notado la semejanza que hay entre diferentes especies? Esto es porque constituyen una misma familia, es decir que tienen ancestros comunes. Esto se sabe gracias a los fósiles encontrados en la actualidad. En ocasiones es sencillo conocer a los ancestros de alguna especie, pero en otras no, ya que no guardan parecido con sus ancestros. Charles Darwin hizo un importante estudio respecto a esto al observar algunas especies que habitaban las Islas Galápagos, donde vio especies estrechamente emparentadas pero que diferían en su estructura y hábitos alimentarios. Después de muchos años de estudio publicó en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. Otro científico que hizo estudios similares fue Alfred Russel Wallace. Juntos recopilaron evidencias sobre la existencia de este fenómeno que habían observado, la evolución, donde una especie iba cambiando, dando lugar a una o unas especies más aptas para el ecosistema donde viven. Entre las evidencias que pudieron recopilar están el registro fósil. La existencia de fósiles de especies extintas diferentes a las actuales y especies que no existían antes. Domesticación Se había realizado un estudio de cómo realizar cruzas y selecciones para producir artificialmente nuevas variedades de especies. Distribución y aislamiento geográfico La distribución de los seres vivos en el planeta sirve como evidencia de evolución, siendo más notoria en zonas aisladas de los continentes. Morfología Viendo que una función puede ser realizada por diferentes estructuras y una misma estructura se puede usar para diferentes funciones. Embriología En el desarrollo de los embriones se ven estructuras y órganos que no se presentan en los adultos y que no tienen ninguna utilidad. Estas evidencias encontradas por Darwin y Wallace fortalecen la teoría de la evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!